Bienvenidos amigos y amigas un día más a trail para unos y running para otros Hoy tenemos por aquí la esportiva, en concreto el modelo Ultra Raptor Zapatilla de trail de larga distancia de la que os vamos a contar todas sus características Zapatilla con 9 milímetros de drop y poca flexibilidad sobre todo en esta zona delantera Como podéis ver en una zapatilla que a primera vista no sé si vosotros lo notáis Pero aquí a primera vista se ve una zapatilla bastante grande, una zapatilla con una horma bastante amplia Zapatilla con suela, fricción y con el sistema como veis por aquí Impact Break System Sistema que trata de disminuir la intensidad de los impactos y mejorar la tracción También como veis tenemos tacos así en modo de punta de flecha en ambas direcciones Que lo que trata es de mejorar el agarre en la subida y en las bajadas Zapatilla con media suela de goma eva, como veis bastante blanda, entra bastante bien el dedo Y un upper con dos zonas, yo diría esta zona del talón con esta especie de fibra de carbono Bastante como veis bien protegida, apenas se hunde Y una zona aquí de puntera, una zona también bastante protegida, algo menos que el talón Pero bastante gruesa la protección aquí en la puntera Y una zona media que va de punta a talón, esta que veis por aquí diferente de la zona superior del upper También con un poquito, veis, de protección dejándonos solo la zona superior a modo de transpirabilidad De transpirabilidad, perdón, con este tejido que veis por aquí Que si es un poquito más suelto Aún así tenemos también esta zona de los cordones en esta zona de arriba Con esta especie de nervios que sujetan los cordones y que a la vez nos dan otro puntito de soporte Dejándonos un upper que como veis apenas tiene movilidad Y encontramos también, que se me olvidaba, una lengüeta como veis por aquí Bastante gruesa, lengüeta que no va unida al upper Pero que como veis hasta esta zona de aquí El mismo upper hace casi de lengüeta Y sujeta los cordones en esta zona de aquí Que será lo que haga que no se nos mueva para los lados Aquí en concreto tenemos una talla 42,5 con un peso de 374 gramos Peso elevado, pero si tenemos en cuenta su finalidad, su función En concreto la comodidad y la sujeción es normal Que se nos vaya a un peso un poquito más elevado de lo normal En conclusión tenemos una zapatilla para corredores de peso medio O de peso elevado con buena estabilidad Que no hemos comentado gracias a esta pieza Como veis que tenemos en esta zona media del pie Que nos dará un puntito como digo de estabilidad En una zapatilla para todo tipo de terreno Y para hacer tirada como su propio nombre indica Más bien de larga distancia Cualquier dudilla que tengáis como siempre Podéis dejárnosla por aquí abajo Suscribiros al canal para ver más reviews como esta Como siempre podéis encontrarla en ALS Sport Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!